Si no lo sabes, ya me quieras, amor es para ti Nunca me acuerdo, cerveza estaría más arriba Sin tus colegas me alegradas, en tuya suerte, porque así te puedo decir Que no sea nada, nada más Pero en silencio no voy a perderte, para siempre me lo tengo ¿Qué te pedimos? No tengo perro para yo vivir, pero se fui No tengo perro para yo vivir, porque así te puedo decir